Con el permiso de la mesa directiva. Hoy es imprescindible reformar nuestra constitución política para establecer los tiempos de esta legislatura y las que vienen. Es lamentable, pero necesario tener que corregir errores constitucionales por la falta de análisis legal y jurídico de la vieja política, cuando tenía la mayoría de estos curules. La realidad nos alcanzó. En el año 2014, como consecuencia de la reforma político-electoral, surgió el Instituto Nacional Electoral y se implementó la paridad de género, que sin duda sigue siendo un logro, que sigue teniendo mucha lucha a la fecha y no la dejamos a un lado. También se modificó el calendario de elección, la toma de posesión del presidente de la República y del Congreso de la Unión. Durante esta reforma se cometieron muchos errores, tantos que por ellos estamos hoy resolviéndolos cuando deberíamos estar discutiendo reformas para tener un mejor sistema de salud, eliminar el arraigo, mejorar las condiciones de las y los trabajadores o del legado que esta legislatura debería dejar a las próximas generaciones. Acciones que verdaderamente generan una nación más justa, donde avancemos para lograr todos los derechos, para todas las personas. La reforma electoral aprobada en diciembre de 2013 en este recinto no contempló la fecha de conclusión de la actual legislatura y aún así se le dispensaron todos los trámites. Un ejemplo de otro albaso legislativo tradicional de la vieja política y que hoy replica el partido mayoritario, estas son consecuencias de votar sin leer y sin análisis. Movimiento Ciudadano votó en contra de la reforma electoral impuesta por el PRI, que insisto, se aprobó sin conocimientos ni previsión de las consecuencias. Han pasado tres legislaturas y la contradicción continúa. Estamos a menos de un año de que se genere un conflicto de tiempos y apenas lo estamos resolviendo. Es momento de que se reconozca el error y evitemos senadoras y senadores, diputadas y diputados duplicados. Para precisar en temas legales, el artículo 65 de la Constitución dispone actualmente que las legislaturas del Congreso de la Unión inicien en fechas distintas. Si era el primer año de la persona titular del Poder Ejecutivo, el periodo ordinario de sesiones debería comenzar el primero de agosto, de lo contrario, el primero de septiembre. Esto ha traído consecuencias evidentes en el Poder Legislativo y Ejecutivo durante la administración actual. La reforma ha generado espacios de interpretación y ambigüedades e incluso la posibilidad de que hubiera dos congresos en funciones. Hablamos de mil diputadas y diputados y 256 senadoras y senadoras durante un mes. Por ello, la propuesta de este dictamen es disponer que en todos los años el primer periodo de sesiones del año legislativo comience el primero de septiembre. Somos los responsables de solucionarlo y de darle legitimidad a este poder. No podemos permitir que un Congreso saliente y otro entrante operen al mismo tiempo. No podemos permitir una discrepancia tan grande dentro de una toma de decisiones legislativa. Sería una atrocidad crear un conflicto mayor y detenernos en solucionar errores cometidos por propios legisladores. En la bancada naranja estamos a favor de corregir este posible descuido, por lo que votaremos a favor del dictamen y apoyaremos todo lo que fortalezca nuestra democracia. En Movimiento Ciudadano nos comprometimos a hacer una oposición crítica, pero también una oposición responsable. Este último año tenemos la obligación de resolver y avanzar para solucionar todos los retos que tenemos. En Movimiento Ciudadano defendemos la existencia de un Congreso plural y diverso que fortalezca la división de poderes. En este último año de ejercicio legislativo trabajaremos incansablemente para dar los resultados que merece un nuevo México. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.